Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos, queréis ganar una skin por el valor de al menos 300 diamantes Pues bueno nada chicos, para ello nada más que tendréis que seguir las breves indicaciones que os daré a continuación Y que son muy sencillas de llevar a cabo Para empezar tendréis que poner vuestro Nicking Game en alguno de los comentarios de los vídeos Vuestra ID, vuestra nacionalidad y la skin que queréis en cada vídeo que se suba al canal Y bueno, posteriormente de esto, pues suscribiros al canal y darle dedito arriba y like al vídeo para participar Se regalará una skin por cada semana y buena suerte a todos y dentro vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos Buenas chicos, hoy os traigo las notas del parche 1.3.24 si no me equivoco Y bueno nada chicos, no sé si subiré primero antes el gameplay del nuevo campeón antes que este vídeo o después Pero bueno, de todas formas, pues también hay parte de las notas del parche que se iban directamente hacia él Pero bueno, no os haré demasiado spoiler y nada, pues como siempre, bueno esta vez En estas notas del parche hablaremos única y específicamente sobre el balanceo de héroes, ¿vale? No hablaremos sobre cambios en el campo de batalla, no hablaremos sobre los nuevos eventos que vienen Que de hecho, es que están ya hasta los eventos de navidad casi ahí Y todavía estamos en octubre, faltan dos meses Pero bueno, ya sabéis como es Moonton, muy avanzado a su tiempo Y nada chicos, vamos con el lío Y bueno, vamos a empezar primero explicando unos puntos que tenemos aquí Que nos dicen lo siguiente Punto número 1 del balanceo de héroes Para mejorar la fluidez en la pantalla, los efectos de habilidad de algunos héroes se ocultan Bueno, se ocultan bajo la configuración de pantalla baja Vale, básicamente la han bajado Lo que viene siendo la calidad de algunas habilidades de algunos campeones Pues bueno, porque provocan fallos Y de hecho, muchos habréis dado cuenta de que hay muchas veces que cuando Se lanzan 50 ultimates En el campo de batalla, como que la pantalla empieza a ir un poco Lagueada cuando empieza a haber tantas habilidades de por medio, ¿no? Luego por otra, optimizó algunos efectos de habilidad y la lógica de visualización de las balas voladoras Bueno, imagino que sean los típicos tiros de los ADC y demás Agregó, y bueno, el punto número 3 Agregó un nuevo control de multitudes, Grounded El Grounded Hero no puede usar ninguna habilidad de blink, de dirección Me imagino que será de dirección de objetivo, ya sabéis, como la flecha de Jason Sin, etc Y pone, Mincy Stars Ultimate puede realizar dicho efecto de control Es algo muy raro, Mincy Stars es el nuevo héroe Y básicamente aquí nos dice algo muy raro Bueno, no quiero hablar de las habilidades de este héroe Ya que no sé si sabré si subiré primero el gameplay antes O si subiré primero las notas del parche Así que bueno, ahí lo dejo Pero más o menos creo que puedo lerme a dónde va la cosa Y bueno, vamos ya chicos con lo que viene siendo el puro balanceo de héroes Y vamos a empezar con un grandote y con un clásico de los primeros héroes Tigreal, Sacred Hammer Se corregió el problema en el que no podía chocar con el siguiente objetivo Cuando mata al enemigo Vale, bueno, sí, arreglo de bugs Hanabi Ninjutsu Equinox solucionó un problema donde su pasiva todavía existe cuando el blindaje es roto por Blade Armor Bueno, me imagino que es cuando su blindaje es roto por Blade Armor No sé si se refiere a la habilidad de otro héroe O a... no entiendo muy bien a qué se refiere con esto Pero bueno, un problemita menos que se soluciona con la pasiva Roger, transformación de lobos Se soluciona un problema en el que no se puede transformar en humano después de reaparecer cuando muere al usar la habilidad Bueno, pues otro problema solucionado Y ahora sí que vamos con las cosas que os molan un poco a vosotros Aunque bueno, tampoco son demasiado extensas en lo que viene siendo esta... en estas notas del parche Pero bueno, de todas formas, pues aquí los vamos a comentar Kadita, Ovas Olas No sé por qué la traducción me ha salido así Pero bueno, ahí lo tenemos Ajustó el daño infligido a los enemigos en el camino cuando el tsunami regresa a 200 220, 240 Desde 150, 165, 180 Ajustó el bono mágico a 0,4 de 0,3 Vale, le han pegado una... Lo que viene siendo una buena chetada, ¿no? Bueno, y bueno, vamos a pasar ahora a Belerick Power of Natura Ajustó el ataque físico y la regeneración de HP De HP fortalecida por HP perdida de 8% O sea, a 8% desde el 6% Así que bueno, chetada para Belerick Que la verdad es que no se le ve demasiado en el meta Y bueno, yo de hecho todavía no lo he utilizado Lo tengo comprado, pero ni siquiera lo he utilizado una vez Harith, sincrofision, solucionó el problema de la descripción incorrecta De los efectos de color en la información de habilidad Bueno, Harith aún no se sabe cuánto le queda No se sabe si será la próxima heroína en salir Pero bueno, ahí nos lo dicen Solucionado el problemita Cloud, ajustó el crecimiento del ataque O sea, del ataque a 7 de 8 O sea, básicamente le han bajado el crecimiento de ataque De daño físico, básicamente Que tiene a lo largo conforme va subiendo niveles, etc Así que bueno, nerfeadita para Cloud Y bueno, Johnson Airbag Electro o Electro Airbag Ya como lo queráis llamar Cooldown ajustado a 90 segundos desde 75 segundos Vaya, le ha aumentado el cooldown de esa pasiva Ya sabéis, ese escudito Así que bueno Qué decir, en cuanto a nerfeos y tal Pues tampoco hay demasiado Y muchos errores arreglados Y demás Y bueno, probablemente haga una segunda parte Este vídeo va a ser muy cortito Pero probablemente haga una segunda parte Hablando sobre lo que viene siendo Sobre lo que viene siendo el equipamiento Cambio de equipamientos de batalla También cambios en emblemas de jungla Si no me equivoco Y luego también hay un apartado muy muy grande Sobre un nuevo modo Que seguramente habréis visto Creo que lo ha sacado ya Jororo Chan por ahí El experimento y todas esas cosas Y bueno, creo que esas cosas ya Han salido por ahí Pero bueno Probablemente las explique aparte Si tengo tiempo Y en otra parte Las notas del parche Ya que normalmente Ya sabéis Me suelo centrar solamente En balanceo de héroes Que esta vez no han sido Muchos nerfeos Muchos bufeos Pero sí que básicamente Han solucionado muchos errores En cuanto al tema de la pantalla Del lag cuando se lanzan muchas habilidades a la vez Y ese tipo de cosas Así que bueno chicos Espero que hayáis disfrutado del vídeo Recordad si os ha gustado Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!